Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Erick Rayito Martínez y en este nuevo gameplay les voy a enseñar como hacer un portal al Nether en Survival Obviamente si estamos en Survival pues necesitaríamos lo que vendría siendo la obsidiana Y la obsidiana solamente podemos picarla con un pico de diamante Y créanme que es muy difícil conseguir diamantes en Survival Y pues los poquitos que uno consigue no vale la pena gastar solo en un pico Yo en mi caso lo gastaría en una mesa de encantamiento Para poder encantar cosas y que me demore un poco más o hacerla más fuerte o si, cosas así Aquí les voy a enseñar a hacerlo, lo que necesitaremos vendría siendo en este caso de la base con arena Necesitaríamos 16 cubos de lava, necesitaríamos 10 cubos de agua, una pala y un encendedor Bueno, primero lo que tenemos que hacer es la estructura de nuestro portal Vendríamos haciendo una línea de 3, luego bajaríamos 4 bloques más 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 Aquí ya nos quedaría la base de nuestro portal Aquí necesariamente tenemos que usar 4 cubos de lava alrededor Pero por qué rayito, por qué tenemos que usar 4 cubos de lava si podemos usar uno Bueno, bueno, yo les respondo Lo que pasa es que si usamos un solo cubo de lava al echarle agua Obviamente el resto se va a convertir en piedra Lo cual no nos serviría a nosotros Por eso necesariamente tienen que ser los 4 cubos de lava exactos Para que se generen los 4 bloques de obsidiana Que vendría siendo nuestra base del portal Después de haber hecho eso Muy fácil y muy sencillo Simplemente tendríamos que hacer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y 3 ¿Ven? Así ya nos quedaría lo que vendría siendo nuestro pilar Que es el que vamos a necesitar para ir haciendo la estructura vertical de nuestro portal Echamos otro cubo de lava Agua Si estuviéramos en survival esto sería muy fácil Ya que al colocar el agua Pues lo volveríamos a recoger con nuestro cubo y no se perdería Pues como estoy en creativo no se puede No se puede hacer eso O sea, nos quedaría más difícil hacerlo así Luego colocamos otro más Aquí colocaríamos otro más que vendría siendo lo de la esquina Uy, perdón Bueno, aquí vendríamos colocando otro cubo más que vendría siendo de la esquina Aunque en realidad no es necesario Porque igual el portal no necesita esa esquina Pero yo de todo modo quizá las construyo para que ustedes vean como se hace Y que si funciona Luego colocaríamos Uy, perdón Luego colocaríamos otra base así La colocaríamos de cuatro bloques Aquí vendrían uno, dos, tres Tres y cuatro con este ¿Ok? Y tiene que ser a esa misma altura a la que yo le he dejado Porque si no, no les va a funcionar O pueden hacer portas no trenes, no importa Pero si estamos en survival En realidad es bastante complicadito O está buscando lava, agua Así es la forma más fácil de hacerlo Y ahí generaríamos nuestra base Nuestra base de arriba Luego lo que tendríamos que hacer Sería muy fácil Ya simplemente sería unir la base de abajo Con la de arriba Pero no me haya equivocado Aunque parece que sí me equivoqué Pero ojalá no me haya equivocado Aunque igual si me equivocaría Pues no pasaría nada Ya que el portal se puede hacer también un poquito más alto No necesariamente tiene que ser esa medida Bueno, aquí vendríamos así Tendríamos que juntar la parte de arriba Con la de abajo Sí, más fácil También es cuatro más Perdón, vamos a quitar esto un momento Para poder Que se una nuestra Nuestro portal Aunque para serles sinceros Esa esquina arriba no la necesita Bueno, igual yo se las voy a hacer aquí Para que más o menos Ya sepan con una idea Al tener listo esto Si estamos en survival Ya podemos simplemente limpiar Quitamos todo Todo lo que vendría siendo esa arena Y que ya no nos va a servir para nada Por eso es recomendable mejor arena y no piedra Porque con la piedra necesitaremos el pico Y descartaremos el pico necesariamente A cambio Lo que queda con la arena Pues es más fácil A ver Cuidado pollo Si no me dan like Te mato Bueno, aquí simplemente retiraríamos esto Esto es opción de retirarlo Ustedes pueden dejarlo Igual eso no nos puede ver nada Lo que sí es importante quitar Es la parte de adentro del portal Como ven Lo vamos quitando Para poder prenderlo Con el mechero Porque si no lo prendemos Pues no podemos usar el portal Ya estando así Solamente lo que tenemos que agarrar Es el chiquero O el mechero Como le quieran decir Lo prendemos Y ya tendríamos nuestro portal El Nether Sin necesidad de tener obsidiana Y necesidad de tener un pico de diamante Para excavar la obsidiana Aquí voy a entrar para que vean que si funciona Que no es fake Obviamente en survival Pues Se entrarían enseguida Se quemarían O los mataría un gas En este caso Pues no es así El portal se generó en una parte buena Bueno Bueno que se muera solo Bueno Amigos como lo ven El portal funciona Ya se lo que hemos traído Espero que les haya gustado el video Si es así por favor Déjame un like Una manita arriba Y si te ha gustado el video Pues también suscríbete Para que puedas seguir recibiendo Videos así De como hacer cosas en survival Es muy fácil Muy sencillo Y no tiene No te cuesta nada suscribirte Y me apoyaría mucho Si compartieras el video Para poder hacer crecer este canal Si quieres que te salude En mi próximo video Pues Amigos Solamente déjamelo En el cajón de los comentarios Y yo en el próximo video Te saludaré Que es lo más posible Y si compartes el video Pues amigos Te puedo saludar De una forma más pro Más personalizada Ya que me estás ayudando Con el canal Muchas gracias Espero que les haya gustado el video Recuerden que yo soy Erick Rayito Martínez Y esto es un gameplay Para Minecraft Y esto es un Áurel